Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche ya era hermosa como tu mirada Y el viento soplaba y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte con el alma abierta A tu corazón Quería estar soñando Y contigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa como tu mirada Y el viento soplaba y tu pelo jugaba Que estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Que ella está soñando Y contigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida De nuestra despedida La noche Yeah De nuestra despedida Me lo dejó Y contigo llorando De nuestra despedida Y contigo llorando